A ver amigos, el día de hoy vamos a... voy a hacer un vídeo muy diferente y pues el día de hoy yo estoy de pollera y vamos a cambiar también de buzo. Bueno, nos tenemos listos para cambiarnos. A ver, ¿cómo nos vamos a hacer de pantalón? Ahí empezamos a cambiarnos. En primer lugar vamos a poner nuestro pantalón. Ahí está mi pantaloncito que me he comprado. Mira, así nomás es. ¿Cómo se pone? Así creo. Y vamos a sacar nosotros que tenemos estas polleras, centros y ahora vamos a sacarnos. Esta es mi pollera. Y ahora me voy a colocar mi pantalón. Así, así, así. Mira, ahora ya me he puesto mi pantalón. Mira, me queda bien aprieto, ¿eh? Y ahora sí vamos a poner nuestro polo. Vamos a sacar la chompa. Ya me cambié, mero. Pero ¿cómo, cómo, cómo te parece que no tuviera ropa? Así me siento. Y ahora me falta el cabello. Me voy a desatar y me voy a peinar. Ahora vamos a entrar con mi cabello, ¿ya? Ay, me voy a desatar. A ver. A ver, sacamos la trencilla. Mi cabello sí está mojado. Y ahora sí. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a hacer un muño antes. Después cabello suelto. Así, 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 así. Ya, ya me... Ya, bueno, mira... Parece que... Que no tuviera ropa, pero... Se ve que es bien livianito, ¿eh? Parece que es... Algo... Económico, parece, para comprarse ropita. Pues cuando pones pollera, tienes que ponerte unos seis centros tu pollera. Después tienes que poner tu combinación, tus chompas, uff, mantas, aguayos. Uy, cuando usas tu pollera, pues tienes que invertir bastante plata. Pero en cambio parece que en pantalón no es inversión. Bueno, amigos, me olvidé mi zapatilla. Me siento muy diferente. Ahorita puedo corretear, que me siento... Sin que no tuviera ropa. Y ahora sí, hasta el cerro puedo ir corriendo, ¿eh? Pero en pollera era un poco medio oculto. Pero con pantalón no es así. A ver, vamos a hacer unos volteretes. ¡Guau!